Llegamos a Martínez, detrás de esa puerta está la casa más famosa del país. Y nosotros, en Caiga Quien Caiga, ¿qué vamos a hacer? Por un lado, ex-participantes con sus momentos magiteros. Por otro lado, vamos a intentar mostrarte la casa como nadie te la mostró. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Y el motoquero, ¿vio la revista Playboy donde está Rocío, la chica de Gran Hermano? Todavía no. ¿La conoces a Rocío, Gran Hermano? Sí, cómo no. ¿Puede ser vueltita, Rocío? Rocío. ¿Tenés la foto de ella? No. ¿Querés sacar una y llevártela? Estamos haciendo, es un acto solidario. Ahí, Rochi. A ver. Déjame ver. Dame más, Rocío. Dame eso, eso, eso. Regalámelas todas. Bien, Rochi. Mirá la cara del muchacho de la moto. ¿Ya es otra moto esta? Ya vale el triple. Le hiciste un chequeadito de reojo. Más o menos. Más o menos. Vamos, Rochi. Sacamos la foto. Perfecto. Amigo. ¿Que la pases bien? Dale, gracias. ¿Tenés que seguir laburando o dejas acá? No, yo corto, ya está. Duchazo y a casa. Duchazo y a casa. Perfecto. Vamos, Rochi. Te quiero decir una cosa. Mirá, vos quedate así. Así. Hablá conmigo y atrás tuyo hay un señor que está a punto de explotar, que ahora lo voy a entrevistar. Si vos lo ves, Ari, tiene un primer plan. Es uno, claro, vos haces eso y el señor está a punto de explotar. Mirá. ¿Qué tal? ¿La estaba pasando bien? No, estaba viendo la senda peatonal. A ver si... ¿Cómo la ves? ¿La ves la senda peatonal que está...? Te decía, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Vamos, Rochi. Señor. ¿Qué? ¿Cómo le va? Todo bien. Estamos en tu ciudad, San Martín. Mi barrio. Pero vos boqueaste sobre otro barrio. Esto no es una pelea de barrio. Vos sos de San Martín o soy de Munro. Sí, Munro, dale. Vamos a chequear cómo quedó la cosa en Munro. ¿Te parece bien? Dale, vamos. En el momento que viste que se enfrentaba a Rial y a todo Munro, ¿te dio ganas de cagarlo a trompadas? Sí. Y ahora que tenés la posibilidad, ¿no te gustaría? No, no, sí, buena onda. Es él. Digo, vos decís que te la bancás o ahora que lo ves musculoso podríamos charlarlo. ¿Cómo le dijo? Me lo como en un pancho. ¿Vos dijiste que me lo como en un pancho? Sí, a Rial. Ah, a Rial. ¿Y vos te lo comierás a él en un pancho? Medio segundo. ¿Medio segundo? Medio segundo. Qué confianza se tiene. Sí, yo creo que... ¿Todo fibra? ¿Qué te comiste? ¿Una caja entrena de marcadores? No, menos. ¿Qué vas a poner? ¿Un negocio de aquí y acá? Un maxi-quio, 8-10. No se amable y pasalo. Si lo abrazás y le das un beso, ahí vemos. Uno es empresario, lo tiene que hacer. Muy bien. Si querés comprar golosinas, ¿lo haces? 8-10. 8-10. Hola, Pame. Hola, amor. ¿Cómo te va? ¿Bien? Qué bonita que sos. ¿Vos también, Pame? Ay, gracias. ¿Rápido? Ese es un rapidito que tenemos que hacer. Ah, un rapidito. Cuando termine tu participación en el programa en vivo, ¿podemos hacer una reconstrucción del puentecito? Pero yo voy a hacer lo que hice abajo del puentecito, ¿eh? Hacé lo que quieras. Yo no cuento nada a la gente porque tengo código. Ah, ok. Bueno, no tengo idea de lo que va a pasar acá. Ahí voy, mamita, ¿eh? Ok, ok. Perfecto. Vamos a meter primero una pierna. ¿Sigo? Sí, tenés que seguir. Tenés que llegar a donde están mis pies. Ahí están los piecitos peladitos también. Ok, ahora es el cruce de pie. Ah, bien. ¿Se ven ahí los piecitos? Claro. Perfecto. Y ahora me tenés que decir, vos me tenés que acosar a mí. Ah, yo te tengo que acosar a mí. Ah, ok. ¿Sómalo un poquito o la remo toda yo sola? No, no, no. Por favor, por favor, que yo no puedo. ¿Que te estás poniendo boca abajo, mi amor? Ay, mirá qué lindo ahí. ¿A partir de ahora, señor pelado? Peladito. Epa, peladito. Qué lindo. Bueno, estoy tan relajadito que de acá me meto a la casa de Gran Hermano. Ah, sí. ¿Te parece bien? Pero yo no estoy en la casa de Gran Hermano. No, pero lo que tenía que pasar ya pasó. Ah, bueno. Hola. Mi amor. ¿Cómo te va? Qué lindo que estás. Ay, este año va a ser muy difícil. No. ¿Vos pensás que soy capaz de meterme adentro de la casa de Gran Hermano? ¿Te vas a meter? Es fuerte. Es mi intención. Ahora vos como televidente en este momento para CQC, ¿dirías metete? Me queda mucho mejor que digas que sí. Vamos de vuelta. Ya, toma dos, me la rima. Si vos fué a televidente en este momento de CQC, ¿qué dirías? ¿Pelado entrá o pelado no? Pelado entrá. Dale, bueno, está bien. Decí pelado entrá. Pelado entrá, pelado entrá. Ay, gracias. Esa es personal, no era para ganar. Ay, es tópido. Adentro hay siete participantes que no tienen ni idea de que van a tener la visita de este humilde servidor. Tomá. No, 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 no. No, 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 no. Quiero decirte que es la musculosa más fea que he visto en Argentina, pero te voy a arparo como vos loco. ¿Verdad? Siempre soñé cuando me encontré a un tipo Que puede ser tan boludo comprar 15 kilos ¿Vos sentías que eran tortugas ellos? Ni más o menos, mirá ¿Puedo chequear un poco como es la casa de Gran Hermano? ¿Qué te pasa? No, no, limpiando el baño Pero te agarré justo la tarea de novato ¿Estás segura que te metiste en el baño, no? No te habrán metido en otro lado pensando que era el baño Pues a veces tenuto perdida O sea, te enseñaron los chicos lo que es dar en Buenos Aires Cuando alguien te diga, te quiero dar No es el regalo O es un regalito, o es un regalito de otra manera Vamos a ir a la habitación entonces Por ejemplo, chicas Esto no calienta ni a un colimbo Esto ya es la convivencia absoluta Esto es un matrimonio desgastado Esto, ¿qué te quedó? ¿Un puré de cuándo es esto? Ese puré por lo menos tiene 10 días Es una falta total de respeto Otra cosa que no calienta a un colimbo ¿Es esta media? Tamara, vení, vení para abajo Soltá esta media aquí, está negra No, ¿en serio estaba para lavar? Para un poquito Tamara, una de las chicas más limpias de la Argentina Son terribles, ven a colgar Está cruzada Pero no está mal ¿Es tuya también? Permiso por favor, Tamara Ahora una tanga Lo bueno también para reivindicarte es que la puedo mostrar de los dos lados Está impecable Me gustaría que ahora seamos un grupo de autoayuda ¿Les parece bien? Bien Y yo siento que Chizo se le fue el cari lindo ¿Me dije mal? Entonces yo lo que pensé, como Chizo está como caída Que te tiras un poquito ¿Querés la cama para ustedes? Sí, si querés paro de acá ¿Para atrás? ¿Vos vas a pasar? Mucho no tengo nombre acá ¿Necesitas unos masajitos para relajar? Vamos de vuelta Yo soy un todoterreno Ay Dios No le jodas si me quedo uno o dos días, ¿no? En total yo no participo por las 400 lucas, nada ¿Cuál es el problema, Chizo? ¿Estás tensa? No tengo un nombre No tengo una amiga Eso se llama caliente, Chizo Sí, sí, sí No lo niego, no lo niego ¿Estás tensa en serio? Sí Y también estás jadeando, Chizo Cosa que me empieza a preocupar Porque nos están grabando de todos lados, ¿sabes? Ay, tenemos un tatuaje buen día Tenemos una estrellita ¿El resto del planetario se puede visitar? ¿Afuera? Bueno, la pregunta es, este, ¿me das? Lo dejo a tu criterio Es la nueva Karina Jeninek Si no voy le pregunto a ella a Vioy o Casares, ¿sabes cuál elige? Bueno, date, dale Vamos a hacerlo Vioy o Casares Es linda, que es lo que quiero Nace una nueva estrella, mirá que la otra va a tener un programa, ¿eh? Hay una que dijo, yo escuché acá, que dijo, no me molestaría a desnudarme No, 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 no No, 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 no ¿Podemos charlar un poquito con vos acá? Bueno, pero... Bueno, ¿no tenés problemas en desvestirte? ¿En qué? ¿En una revista o no? No sé, que yo justo estoy inaugurando una revista Ramos Mejía Se llama Chicas Lindas Sí, a lo mejor vos tenés un lindo traje de baño Y podemos hacer como unas imágenes en cámara que nos quedan muy lindas ¿No tenés problemas? No, bueno, sí, porque... ¿No bueno sí? ¿Qué sería más o menos? Ahora no, ahora no ¿Vos tenés que todo despedirte? Ah, después, que auto despedirte ¿Dónde debería ser el desfile para que sea lindo? ¿Velado? ¿Acá, por ejemplo? Te voy a dar un souvenir para que te... No, me quiero llevar lechuga de Pepa, por Dios Velado, te la entrego, te la llevas Te agradezco mucho, me la llevo a Ramos Mejía Esperá, me quedan todavía 14 kilos y medio ¿Ya están? Esperá que armamos la pasarela, pará Mirá, aquel lugar que tenés ahí Parate de atrás y sos un Roberto Giordano Vení, tete, 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 vamos Lo único que tenés que decir es Gracias Roberto, qué linda noche Con eso está Hace como cintas de verano, creo Estamos acá en esta noche espectacular Viendo a las chicas más lindas del país Qué bueno, qué contenta, qué noche, qué alegría que tengo Noche, glamour Entra en pasarela Vamos a ver Tamara Casasola Vamos a ver, Tamara Ahí viene la encantadora, la tucumana Única, sexy, el jardín de la república representado en ella Durado, la hermosa banda Vamos Solange Pelado, todo natural 100% carne tucumana Que alce la lechuga No, ya sé que te daba hermesa Vení, vení por favor Solange Me gustaría esa juntadita de brazos Si sos tan amable ¿Cómo es el de la...? Ay, te queda muy lindo Bueno, no sé si falta algo ¿Vos qué sentís en mis notas? ¿Qué está faltando? El pico, el pico, el pico Los varones Atención por favor, Guillermo Sí En el enero mano, nunca hacemos diferencias en los participantes Si querés despedirte de los chicos con un pico ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se deberán ser los siete los que reciban los picos ¿Siete picos o ninguno? Bueno, pará, pará, pará Dale, dos, dos Ahí está, pará, pará Son siete o nada Olvídate la lechuga Sos un genio Sos un genio Bueno, Chiso, me encantó conocerte Te voy a dar dos para ir sumando ¿Sabés? Porque me pidieron siete o nada Uno, dos Vamos a ver Uno Uno Dos Y el tercero Ya estoy en cinco Un gusto conocerte Si me lo das con menos asco para cerrar este momento No me voy tan mal con mi autoestima ¿Te parece bien? Amigo, gusto Yo no sé mañana Yo no sé mañana Ha sido un gusto para mí Chao, chicos Gracias, pelado ¡Bravo! ¡Bravo!